Bikini, un atolón en medio del Pacífico. Quizá lo conoces por la ciudad que se encuentra en su fondo marino, pero en la realidad fue el sitio de pruebas de las primeras bombas de hidrógeno. Mil veces más potentes que las primeras bombas atómicas, son las armas más destructivas que existen. En este video te muestro cómo Estados Unidos logró usar estas islas habitadas como campo de pruebas y las consecuencias que persisten en los habitantes humanos y la vida marina. Todo esto, después de la pausa. En otro video hablé sobre la primera bomba atómica y las cosas que la película Oppenheimer no menciona, como la contaminación radiactiva que cayó sobre las poblaciones cercanas y cómo el gobierno intentó ocultarlo. Pues mientras Estados Unidos seguía realizando pruebas nucleares en Nevada, Utah y Arizona, al mismo tiempo encontró un lugar más alejado de su población en medio del océano, donde podían probar bombas mucho más potentes sin ser cuestionados. El único problema es que ese lugar ya estaba habitado. Las Islas Marshall es un archipiélago con 29 atolones y 5 islas. Sus habitantes son gente que llegó en embarcaciones hace 3.000 años desde el sureste de Asia. A las islas les llamaron Yoletjen Aní, que quiere decir en Marshall es regalo de Dios. Esto porque a pesar de ser islas pequeñitas, tenían vegetación, agua y extensos arrecifes donde podían encontrar alimento. Supongo que después de recorrer en una barcaza miles de kilómetros sin ver tierra, hasta el atolón más chiquito parece un regalo de Dios. Algunas islas en estos atolones son tan pequeñas que la isla de la Kame House con sus tres palmeras parece un hotel de cinco estrellas en comparación. Pero chiquitas y todo, estas pequeñas islas eran el hogar de gente que no necesitaba más y por milenios cuidaron el entorno existiendo en armonía con la naturaleza. Después llegaron los españoles y los ingleses y los españoles otra vez. Como los imperios coloniales acostumbraban, les cambiaban de nombre a las islas, eliminaban a gran parte de la población con sus enfermedades nuevas y trataban de apoderarse de los recursos, aunque los marshaleses no eran tibios para defenderse. En varias ocasiones atacaron barcos y acabaron con toda su tripulación. Después llegaron los alemanes, luego los japoneses y al final de la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses. El ejército japonés fue especialmente abusivo con ellos, por lo que cuando llegaron los estadounidenses fueron bien recibidos por la población, no tenían ni idea. Estados Unidos logró que la ONU, aquí cabe el meme de Spider-Man, le permitiera administrar muchas islas del Pacífico, incluyendo las Islas Marshall, para extender su presencia militar. En febrero de 1946, Estados Unidos le pidió a los 167 habitantes del atolón Bikini que se reubicaran de manera voluntaria y temporal, voluntaria y temporal, para llevar a cabo ahí sus pruebas nucleares. Para convencer a los líderes marshaleses, les dijeron que iban a utilizar las islas para probar las bombas atómicas, por el bien de la humanidad y para acabar con todas las guerras mundiales, decían. Los marshaleses en realidad no tenían otra opción, así que empacaron y subieron a un barco de la armada que los dejó en Rongeri, un atolón que tenía tan solo la sexta parte de superficie habitable de Bikini, que estaba deshabitado porque no tenía suficiente agua y fuentes de alimento. Aparte, según el folklore local, esta isla estaba maldita. Los dejaron ahí con provisiones que se acabaron pronto y quedaron con menos de un litro de agua por persona para consumir diariamente. La gente se moría de hambre y gracias a la presión de la prensa internacional, terminaron reubicándolos en la isla Kili, más grande pero sin arrecife. Unos meses después de que la gente de Bikini se fuera voluntariamente, en julio, hicieron la primera prueba, Eibol. En la laguna interior del atolón ubicaron una flota de 95 barcos obsoletos y algunos recuperados de la armada japonesa durante la guerra, que serían completamente destruidos por la explosión. Dentro y en cubierta pusieron animales. 146 cerditos, 57 cuicuis, 176 cabras, 3030 ratas, 109 ratones, 127 michis y 74 lomitos. ¡Te vi! Tu expresión cambió cuando dije michis y lomitos. No, no se sacrificaron gatos y perros en esta prueba, pero sí los otros animales que te mencioné. ¿Por qué reaccionaste diferente? Ahí te lo dejo. Todo esto era para saber qué partes de los barcos protegerían mejor a su tripulación humana en caso de un bombardeo atómico. La bomba fue soltada por un avión bombardero y detonada a una altitud de 158 metros sobre la laguna. Y un mes después la prueba Baker, detonada bajo el agua a una profundidad de 27 metros, tenía una potencia de 21 kilotones, o sea, equivalente a 21 mil toneladas de dinamita. Las dos eran iguales a la bomba que destruyó Nagasaki. Y había otra prueba programada llamada Charlie, donde el núcleo del demonio, una masa de plutonio maldita que mataba físicos nucleares y de la que hablé en este video, iba a ser usada. Pero la prueba Charlie se canceló porque la prueba Baker cubrió a todo el atolón y los barcos de tanto material radiactivo en forma de escombros y ceniza de la recife de coral que serían inútiles para medir la radiación en pruebas posteriores. En los años que siguieron hubo más pruebas tratando de encontrar diseños de bombas más eficientes que fueran cada vez más poderosas. Para 1952, el diseño de las bombas de fisión había mejorado tanto que la detonación King, la bomba de fisión más potente jamás construida, tenía una potencia de 500 megatones, equivalente a 33 bombas de Hiroshima en una sola explosión. Si este poder explosivo te parece excesivo, agárrate, porque no es nada comparado con lo que este malnacido inventó. ¿Qué? No le voy a tener consideraciones. El tipo invirtió gran parte de su vida en inventar un arma tan espantosa que se tuvo que inventar una nueva unidad para cuantificar sus víctimas, Megadeths o Megamuertes, o sea, millones de víctimas. Inventó la bomba de fusión, también conocida como la bomba de hidrógeno. Las bombas de fisión funcionan dividiendo átomos de uranio o plutonio y su potencia se mide en kilotones. Las bombas de fusión funcionan uniendo átomos de deuterio y su potencia se mide en megatones. Kilo significa mil y mega significa un millón. O sea, las bombas de fusión equivalen a millones de toneladas de dinamita y por lo tanto a millones de muertes si las detonas en una ciudad grande. Y el argumento de que si él no hubiera inventado la bomba de hidrógeno, la hubiera inventado alguien más. Bueno, pues por eso lo estoy funando a él, porque él dijo quiero ser ese y si hubiera sido otro, a ese otro estaría funando en este momento. Criaturas, no estudié en ciencia para ser como él. Tu mamá debió estar bien orgullosa, Edward Teller. Bueno, pues la bomba de hidrógeno se inventó, ¿y dónde iban a probar una bomba tan impresionantemente potente? Obviamente lejos, muy lejos de Estados Unidos, en el pobre atolón de Enewetak, 200 kilómetros al oeste de Bikini, en la isla Eugelab. Bueno, ¿ves ese cráter de un kilómetro y medio de diámetro? Ahí estaba una isla llamada Eugelab, pero fue totalmente vaporizada por la primera bomba de hidrógeno, que se llamaba Mike. Mike tenía la potencia de 10.4 megatones y es el mejor ejemplo de la nube en forma de hongo atómico. Esto es a lo que se refiere Hora de Ventura cuando menciona la gran guerra de los champiñones. Después de otras pruebas similares, experimentaron con un nuevo diseño de bomba de hidrógeno demasiado eficiente. La bomba de la prueba Bravo en teoría tendría 6 megatones, pero la teoría estaba incorrecta. No se habían tomado en cuenta algunas reacciones adicionales con los elementos que se producirían durante la reacción principal y la explosión terminó siendo casi tres veces más potente de lo planeado. Con 15 megatones es la bomba más potente detonada por Estados Unidos, lo que era un problema porque el radio de riesgo creció hasta las islas habitadas y la nube de radiación llegó hasta Japón. Algunas personas en las islas mostraron síntomas de envenenamiento por radiación. Los habitantes de Rongelap y Rongerik fueron evacuados 48 horas después de la detonación, o sea, tarde. Tres años después se les permitió regresar, pero las islas ya no tenían las especies que los habitantes pescaban, y cuando algunas personas comenzaron a enfermarse, de nuevo fueron evacuados. En los años siguientes comenzarían a multiplicarse los casos de cáncer de tiroides y bebés nacidos con enfermedades y defectos congénitos. Un barco pesquero japonés llamado Daigo Fukuryu Maru, en español dragón suertudo número 5, tuvo un encuentro con la lluvia radiactiva. Con una tripulación de 23 pescaba fuera del área de exclusión designada por Estados Unidos para la prueba nuclear, cuando vieron el brillo del sol aparecer de nuevo por el oeste después de haberse ocultado, no era el sol. Al ser la explosión mucho más potente de lo que se esperaba, el barco quedó bien dentro de la zona peligrosa y la tripulación quedó cubierta de unos extraños copos de ceniza blanca. Los pescadores sorprendidos los recogían con la mano, incluso uno de ellos lo probó, para descubrir que no tenían sabor. A este material después le llamarían en Japón Shinohai, ceniza de muerte. En los días que siguieron, mientras regresaban a Japón, comenzaron a presentar los primeros síntomas de envenenamiento por radiación. Al llegar al puerto fueron atendidos y todos se recuperaron rápido, excepto el técnico en comunicaciones por radio, Huboyama Aigichi, quien sería la primera víctima de la bomba de hidrógeno. Los islaños afectados han recibido compensaciones en forma de dinero y cuidados médicos, pero desde la independencia de las Islas Marshall en 1986, Estados Unidos argumenta que no tienen por qué seguir prestando estos apoyos a las víctimas. La realidad es que el daño ocasionado por estas pruebas ha trascendido generaciones al presentarse en formas de cáncer en personas que incluso nacieron después de 1958, el año en que Estados Unidos dejó de hacer estas pruebas en esta parte del Pacífico. Estados Unidos probó 67 bombas en las Islas Marshall desde 1946 hasta 1958. Al final de la década del 70, más de 4000 soldados recogieron escombro radiactivo de las islas durante 3 años y lo dejaron en un cráter de una de las detonaciones en la isla Rooney para después cubrirlo de concreto. Tiene 115 metros de diámetro y contiene el equivalente al volumen de 90.000 metros cúbicos de suelo radiactivo y desechos nucleares, el volumen de 35 albercas olímpicas. Se le conoce como el domo de Rooney o la tumba. Esta estructura está expuesta a los elementos y a la fuerza del mar durante las tormentas, lo que la ha deteriorado. Y a pesar de que los habitantes de las islas exigen una revisión y reparación de este depósito radiactivo ajeno en su territorio, Estados Unidos insiste en que ya no es su problema. Pero obviamente este no sería el último incidente. Hice este video sobre las pruebas que realizaron en otra parte del Pacífico y no te quiero spoilear pero maliosal. Te recomiendo que te suscribas a este canal para que lo veas. También tengo otros videos sobre radiación y accidentes nucleares como el que mencioné al principio de este video sobre el núcleo del demonio, aparte de otros temas súper interesantes que es lo que te vengo manejando en este canal. Y si te gustó este video, aparte de suscribirte puedes apoyarme a través de Patreon. Con tu membresía de Tardígrado tu nombre aparecerá al final de mis videos junto con las demás personas increíbles que me ayudan a seguir haciendo contenido de calidad. También les dejo mis redes sociales al final para que me sigan por todos lados. Los espero en el próximo, cuídense mucho, los quiero, bye.